Pues en este tiempo de Venezuela hemos hecho todo un bloque dedicado a Trump y a las consecuencias que pudiera tener también para Venezuela que Trump volviera a la Casa Blanca. El tirano genocida de Venezuela, Nicolás Maduro, no quiere que el mundo vea determinadas imágenes como las que ya les estamos mostrando de sus violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el país, por favor, vamos a seguir estas imágenes absolutamente dantescas, entre otras muchas, naturalmente, es terrible, es terrible, miren, esto les aseguro que es pecataminuta para lo que está sucediendo en el país. Pues sobre esta situación nos va a hablar Meibor Petit. Muy buenas noches, Meibor. Muy buenas noches, un gran saludo para ti, María José y para todas. También para ti, muchísimas gracias por participar en El Mundo al Rojo. Eres la voz de estas imágenes, insisto, dantescas y sobrecojadoras que hemos compartido con nuestros telespectadores y que Maduro no quieren que nadie vea. Así es, Maduro no quiere quedar al desnudo, a pesar de que ya está desnudo, ante la comunidad internacional y por eso está tratando a toda costa, no solamente de desviar la atención haciendo anuncios, como por ejemplo, y mucha gente dice que son extremadamente ridículos, lo de presentar la Navidad a partir del primero de octubre o de moverse en función justamente de desviar la atención de lo que son delitos de lesa humanidad. Y hoy amanecemos también en este lado del mundo con una información que llama mucho la atención y es que el SEBIN, el Servicio de Inteligencia de Venezuela, del régimen de Maduro, arrestó a un militar estadounidense que muy probablemente se vaya a convertir en una ficha de cambio. El Departamento de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos ha confirmado que este agente fue arrestado en Venezuela el 30 de agosto, estaba de viaje con un personal, creo que era privado, de acuerdo a lo que se ha dicho, y que hoy en día permanece en algún lugar de Venezuela bajo la custodia del régimen de Maduro. Y así también, María José, debo confesarte que en materia política en Venezuela lo que hay es una eterna calma. Nadie sabe exactamente cómo va a resultar el final de este proceso. El régimen ha enviado una orden de aprehensión para el candidato Edmundo González Urrutia que ganó las elecciones del 28 de julio. Él ha dicho que no se va a ir. España, a través de algunos de los miembros cercanos al gobierno, habría ofrecido la posibilidad de asilo en la Embajada de España en Caracas, pero él ha dicho claramente que no se va a asilar en ninguna embajada y que va a seguir desde la clandestinidad luchando para que se imponga la verdad. Y en paralelo te cuento que mientras ocurren todos estos horrores, la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela da un comunicado en el que se señala que están leales al régimen, leales a Nicolás Maduro, que no hay ningún quebrantamiento entre sus filas y que muy por el contrario están dispuestos a luchar para mantener a Maduro en el poder porque de acuerdo al criterio de esos miembros de la élite chavista, pues Maduro ganó las elecciones y no González Urrutia. Así es que son muchas las preocupaciones que tienen los venezolanos, que a todas estas están viviendo una situación económica muy, pero muy calamitosa, gente que no tiene que comer, gente que no tiene agua para bañarse o para tomar, e igualmente electricidad, porque una de las cosas que han ocurrido en los últimos días es que se ha habido unos fallones en electricidad. El régimen dice que es un ataque terrorista y los ciudadanos y la gente profesional dicen que es la incapacidad del régimen de mantener los servicios públicos y por supuesto la incapacidad de Nicolás Maduro de gobernar, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque cuando a Venezuela llegó la revolución bolivariana funcionaba el agua, la electricidad, había comida y había las posibilidades para ir mejorando en el país con una industria petrolera que producía más de 3 millones de barriles al día. Hoy en día esto está bajo un proceso de corrupción y de destrucción de la industria petrolera. Lo otro que te quería anexar para terminar este reporte es el hecho de que hay muchos señalamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones tanto a funcionarios como a sus familiares. Esto ya ha ocurrido en el pasado, hay más de 930 sanciones en contra del régimen por parte de Estados Unidos y la Comunidad Europea, pero en este caso en particular hay un llamado de atención porque la empresa transnacional Chevron, una empresa petrolera de amplia presencia a nivel mundial, mantiene negocios muy productivos con el régimen de Nicolás Maduro y antes de producirse el 28 de julio, Chevron logró firmar con el régimen un contrato que amplía sus operaciones en Venezuela y esto versado en una licencia de la OFAC que otorga el gobierno de los Estados Unidos a las empresas petroleras o a cualquiera que la pida para hacer negocios en Venezuela. En conclusión, el régimen está recibiendo dinero americano proveniente de estos negocios con Chevron y ayer se dio a conocer que en el marco de lo que es Suramérica, Venezuela pasó a ser el quinto país de producción que entrega petróleo a los Estados Unidos, es decir, un doble rasero. Por un lado te pongo sanciones, por un lado te amenazo, por un lado te digo que Maduro tiene que entregar el poder, pero por otro lado entrego licencias a las empresas transnacionales de petróleo para que hagan negocio y así mantener el precio de la gasolina fijo en Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué juego más perverso? Antes de despedirnos, me hubo repetido, hemos compartido con nuestros telespectadores una batería de tweets que nos traían información de Estados Unidos, parece ser que Trump y Estados Unidos preparan consecuencias para Maduro. Dice Donald Trump que buscará derrocar al tirano de Venezuela después de haber liberado a la peligrosa pandilla tren de Aragua en Estados Unidos. ¿Qué crédito te merecen estas informaciones? Mira, durante la etapa del expresidente Donald Trump se aplicó lo que se llamaba la máxima presión en contra del régimen. Aunque hubo unos inconvenientes de carácter confianza y una solicitud por parte de dos oposiciones que manejaron esos procesos en esa época, siempre hemos observado que el expresidente Donald Trump ha dicho que quiere acabar con el régimen de Nicolás Maduro, de llegar a la presidencia en enero, pues habría un panorama diferente. Es tal el grado de preocupación que tiene el régimen, que ellos mismos han señalado que prefieren que gane Kamala Harris antes que Donald Trump, porque el chavismo se siente un poco más seguro con ellos y esto fueron unas declaraciones de Jorge Arriaza, que es el director ejecutivo del ALBA y que ha ocupado cargos importantes en el régimen como cancillería, ha sido ministro de cualquier cosa y hasta vicepresidente. Él ha dicho que de acuerdo a los intereses de Venezuela es mejor que esté Harris en el poder que Trump, porque con Trump ellos van a estar en inconvenientes muy severos. Ellos han señalado también, María José, que Estados Unidos tiene una política y es acabar con la revolución bolivariana, cosa que no van a permitir, porque entre otras cosas ellos recuerdan cada vez que esto ocurre, que tienen aliados estratégicos que ellos llaman los grandes hermanos, entre ellos China, Rusia, Irán, Turquía, Cuba, Bielorrusia y otros países de ese mismo corte totalitario. Muchísimas gracias, Meibor Petit, por esta información y también por este último análisis que yo no podía despedirme de ti sin sondear esa opinión. Meibor, muchísimas gracias. Un placer siempre estar con ustedes.